¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Se transforma en Thanos Y después caen todas las gemas Que le van dando poder Al guantelete Cuando lo tire todo A la verga todo Bueno Los Chitarios tienen Sus armas Ya predestinadas Tienen el jetpack Y dos armas No pueden cambiar de arma Nosotros tampoco Pero vamos a ir agarrando El escudo del capital El martillo de Thor El arco de Hawkeye O los guantecitos de Iron Man Y tenemos que ir haciendo Distintas misiones Matando a Totopelotudo Para que no agarren las gemas Así que bueno Ahora en cuanto caigamos Nos vamos a tirar El cabeza rápido Nos dan un mapa Como si fuera el mapa del tesoro Pero tiene la de los Avengers Para poder encontrar Dejá de disparar Bueno Ahí viene Thanos Thanos está en camino Elimina a su ejército Antes de que consiga Las seis gemas del infinito Será demasiado poderoso Para meter el horto Ahí tenemos el mapa Ves que el mapa Ya nos va tirando Nos deja cambiar de arma Así que podemos ver Acá donde está el mapa Vamos a ir a buscar El mapa del tesoro Para encontrar El primer arma del coso Si no igual tenemos Un ametrallador en el copete No importa Si lográs todos los desafíos De la semana De Endgame Te da como Para caídas Te da el Queenjet Que está buenísimo Que es el que quiero Así que Vamos a agarrar Acá Vamos a abrir acá Abrir Y nos dio El martillo de Thor Muy bien Bueno Con el Stormbreaker Lo que podemos hacer Es esto Con el botón derecho Lo tirás Y vuelve No sé si apretás de vuelta No Si apretás de vuelta Vuelve al toque No hace falta que esperes Rompe la estructura Y lo devolvés Está buenísimo Porque vos lo tirás para allá Te corres de este lado Y cuando vuelve Vuelve acá Y sigue rompiendo cosas ¿Entendés? Y con este botón Con el click común Pega Está re bueno para farmear esto Farmeás como loco Y si en el aire Vos caes y golpeás Pumba La rompe toda Vamos a ver si puedo encontrar Otra arma Otro mapa Bueno acá hay otro mapa Vamos a seguir el otro mapa Ahora Ahí está Que está por acá nomás Vamos a seguir el otro mapa Del tesoro Para ver si podemos encontrar Otra arma más Aparte del martillo de Thor Porque la idea de este video Es probar todas las armas ¿Entendés? No hay que ganar la partida Hay que probar las armas Los chitrulu Eso A ver acá Otro martillo ¿Qué son todos martillos? Boludo ¿Qué son todos albañiles? Y acá encontramos Los guantes de Iron Man Muy bien querido Escuchá, escuchá, escuchá Escuchá esta ruida Escuchá esta ruida Que es hermoso Bueno y con los guantes de Iron Man Podemos disparar Podemos apuntar así Para disparar mejor Y podemos hacer doble clic Y saltar Mantenernos flotando Levitando en el aire Con la C Bajamos de nuevo Entonces ahora vamos a ir A buscar a los chitairu A romperle el ojete Que no sé dónde están Pero lo vamos a disparar Un ratito Todavía nos falta El escudo del capitán Y el arco Pero bueno Ya lo vamos a encontrar Vamos a la vieja confiable Chicos Vamos a la granja De la vieja confiable A buscar las demás armas Podemos agarrar las cuatro Así que vamos a ver Que nos toca El escudo del capitán Perfecto Perfecto Tenemos el escudo del capitán Vamos a la mierda Acá estamos encontrando algo El arco de Hawkeye Ya tenemos todo Boludo Mirá Perfecto Genial Ahora me voy a la zona Porque me van a romper el orto Acá en el mapa Nos marca dónde están Thanos Y dónde están las gemas Vean que está la gema que queda Y ahí la están protegiendo Vean que está ahí en el punto coso Entonces ahora va a venir Thanos A romper las bolas Pero nosotros ya tenemos Todos los poderes Así que le vamos a decir Tano Agarrá Mirá con la mano Mirá como la van a quedar Los chutrulos Esto no va a quedar ni uno ¿Dónde están? Tráeme un chutrulo Mirá Agarrá que la Tano ¡Tanos! ¡Rigmi Thanos! Uy le me viene Se me capó Me hizo re parón Dejá No me lo traiga Dejá ¿Dónde está? ¿A dónde están? Mirá voy a agarrar esto de acá Y voy a saltar al otor ¿A dónde están? Mirá hay un pelotudo Listo Un pelotudo menos Allá hay otro Mirá Charvis Ahí está Este más está ¡Oh! Mirá repuso Acabo de matar a Thanos ¡Claro que sí! Con el Shirtbreaker Tenemos también el escudo del capitán Que el escudo del capitán Lo tiene de bueno Que vos lo tirás ¡Chufru! Va y vuelve No, porque es el escudo del capitán Vuelvo De vita Mirá El escudo del capitán Lo tiene de bueno Mirá Pega 175 Pega una banda el escudo ese Te podés cubrir ¿Ves? Con el click Y si hay varios enemigos Rebota y le pega varios juntos Ahí está Thanos de nuevo Lo calzamos a Thanos Le tiramos con el Thornbreaker Se me escapó No le puedo pegar Ahí lo acabo de pagar Por si él le pega a Thanos ¡Oh! Thanos, Thanos, Thanos ¿Se murió de vuelta? Muy bien Tano, muy bien ¿Cómo muere este pibe? No puede más Y después tenemos el arco de Hawkeye El arco de Hawkeye es un arco común Como el arco que tenemos en Fortnite Que acaba de disparar así Mirá ahí ¿Ves? Y lo que tiene de vuelo Que con el botón derecho Tira gancho, mi chico Y se va colgando de todos lados Entonces vos te podés subiendo a todos lados Así como si fueras el El saltarín de los este O de los este Y desde acá arriba le decís ¡Oh no! ¡Hay un Chitairu! ¡Bum! Headshot Acaba de volver Thanos Pero vení Tengo el escudo del capital Guante de Ironman Tengo todo, boludo No me van a nunca Estamos protegiendo todas las gemas No tienen... Tienen dos nomás, eh El resto de las otras tres Tenemos acá ¿Vos sabés que es re difícil Agarrar las gemas? Porque están todos yendo a la gema Es un bardo, ¿entendés? Es un bardo Como el papá de Goku Hay uno, mirá Listo Chao, papá Seguí comiendo ¿Es esta? ¿No? No veo, sí No, es un Chitairu Oh, lo que pegan Es que tienen como lanzagranada Los chavones Te dan con de todo Bien, ahí le dimos al medio Y lo bajamos los dos, eh Eso, eso Construí, construí Bien, ya tengo los mil de Thor Muy bien Muy bien, querido Muy bien Chutrulo Muy bien, 10 Hay que hacer los mierdas Este boludo Voy a ir a romper las pelotas Chutrulo Hola, ¿qué tal? Tengo escudo de capitán también Si querés Esta es la parte En la que se pone Todo re heavy Ahí está Tano Rompiendo los huevos ¿Cayó? Sí, obvio ¿Cómo no va a caer? Si le rompimos la boca Uh, le repetí ¿Dónde está? No lo veo Lo están cagando a palo Con de todo El pobre pibe Le falta una gema No Universo guardado Ganamos Excelsior Sí Vámonos, pibe Claro que sí Le rompimos la gente Titanos Titanos la quedó Por pelotas Y ahora vamos a estar jugando Del otro lado Con los chitarus O con los demás Con lo que vos quieras Los chitarus Como verás Son todos iguales Tenemos la ametralladora común Tenemos esta Que es como una Una bomba mística Que está buenísima Porque rompe estructura Como loco Y el parachute El parachute No, como se llama esto El jetpack El jetpack Así que básicamente Lo que hay que hacer acá Es la gran Esperar a que caiga la primera gema Vamos a hacer la típica La que hacíamos alta A ver si nos sale Y podemos agarrar a Thanos Alguna vez Ya la agarramos Una vez va a ser medio difícil Pero no importa Lo que vamos a hacer Nosotros es agarrar Así saltamos Abrimos para acá Y nos quedamos acá Vamos medio Yendo como medio para el medio Así Vamos viendo de qué pedo Y nos vamos a quedar acá aguantando Hasta que veamos Que cae la primera gema Cuando cae la primera gema Nos tiramos de cabeza A ver si la podemos agarrar Si la llegamos a agarrar Nos transformamos en Thanos Si no la va a agarrar otro Y bueno listo Ya tenemos que empezar a pelear Como unos pelotudos Hasta que después nos toque Vamos a darle átomos Vamos a darle átomos Ahí cae la gema Ahí va Uh cayó re lejos Boludo Mirá cae acá La ves Uh se me adelantaron 28 pibes Sabés que sí No 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 Mirá Cayeron 82 Pendejos Están todos agarrando la gema La agarró este Se transformó en Thanos Muy bien querida Muy bien Y ahí se fue alada A ver Y ahora nosotros Lo que vamos a hacer Es proteger Como unos pelotudos La gema ¿Entendés? Vamos a buscar el resto de la gema La gema que falta Así funciona ¿Entendés? Bailá Thanos Ahí está El Taino bailarín Muy bien Thanos Tomá Comprate algo para comer Ahí tenés Ahí va Thanos Recaudándolo de endgame Muy bien chicos bailen Vamos Somos todos los feos iguales Chicos cayó otra gema Ahí estamos boludeando Estábamos re pelotudeando Todos bailando con Thanos Bueno y básicamente Lo que hay que hacer Es correr con los chutruluetos ¿Viste? Si agarramos la gema Ahí cae otra ¿Qué mierda es eso? Un martillo ¿Qué mierda cayó? Ah es esta mierda Que se dispara Sale re voladora La agarro eh ¿Sabes que la agarro? La agarro y me cago en todo Mirá Me está matando el capi Me está matando El que no llego Dale Thanos Te me pusiste en el medio Boludo No te la puedo creer La agarro La agarro La agarro Sí La agarré Y me mataron Boludo Quiero ser Thanos Yo cuando sea grande Jugar del lado de Thanos Es un quilombo Chabón Te pegan por todo lado Están todos los gronis ahí Esperando a que vos te asomés Cuando te asomás ¡Bum! Te rompe la capocha A ver si puedo agarrarla yo O me la agarra otro La agarré yo La agarré yo La agarré yo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Tenemos solo 3 gemas Estamos más pobres que la mierda Cuantas más gemas juntás El guante tiene más fuerza Ahí está Y Thanos tiene más poder Así es más poderoso ¿Viste? Mirá banana en pijama Con rojo Bananas en pijama Te quiero conocer Bananas en pijama Son dos como puede Uh, le hice re porón a la banana Chao banana en pijama Nos vemos en la próxima La banana en pijama La va a quedar La bananita La va a quedar Que no se me venga encima Toma hijo de puta, nos vemos la próxima ¿Qué quedo? ¿Yo solo? ¡No! ¡Quedamos cuatro boludo! ¡Pará, vuelta! No tengo Jarvis yo ¡Jarvis! ¡Jarvis me está cagando a palo! ¡Jarvis! ¡La puta que lo parió! ¡Volvió Tano! ¡Volvió Tano! ¡Corre que tenemos todas las gemas! ¡Nos falta una gema sola! ¡Boludo! ¡Quedamos! ¡Somos dos! ¡Somos dos contra todo! ¡La puta que lo parió! ¡Somos dos contra doscientos! ¡La puta madre! ¡Me mató el Pro 345! ¡Queda un pibe solo! ¡O sea, queda Thanos nada más! ¡Éramos Thanos y yo! ¡Contra el universo! ¡Y nos cagaron a palo, boludo! ¡Qué mierda, universo! ¡Dejé la bola! ¡Mirá! ¡Mirá cómo le rompen el orto! ¡Qué buen modo! ¡La gran puta, eh! Y este fue el modo Endgame de Fortnite Espero que les haya gustado Si les gustó, déjenme un like, que les haya video Suscríbanse, jugando con Natalia y a Juanma Paradiso Y nada, déjenme un comentario lindo Vayan a ver el video de Juanma Paradiso La Red Carpet de Endgame en Los Ángeles Con Robert Downey Jr. que lo pudo conocer Le dio la mano ahí, hizo una cosa re divertida Y bueno, nada, vayan a apoyar ese video Que es el video más importante de mi vida, muchachines Les mando un beso grande, los quiero mucho Les dejo el link por ahí en la descripción Por todos lados para que vayan a ver el video Suscríbanse y acuérdense que arrancamos con la serie de Mortal Kombat Y no sé si arrancamos con la serie de Mortal Kombat Pero calculo que si tuvimos suerte, hoy empezó Les mando un beso, los quiero mucho Y nos vemos en la próxima No me voy a comprar un casco de aire Y me voy a ir con mi cosito de esto A pegarle a la persona Es que ya es yo madre A todos No me voy a comprar un casco de aire